Y el exgobernador del departamento, Benny Ernesto Suárez Satori, fue remitido hoy jueves al penal de Mokoví, de la ciudad de Trinidad, acusado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Líderes políticos rechazaron la decisión judicial. El fiscal departamental de Benny Edil Robles Ligerón informó que la determinación fue tomada en audiencia de medidas cautelares realizada en el juzgado anticorrupción y violencia contra la mujer de Trinidad. El Ministerio Público fundamentó la imputación y presentó los elementos de convicción que evidencian que Suárez Satori es con probabilidad autor del delito provisionalmente imputado. Esta situación fue valorada por la autoridad jurisdiccional que dio curso a la solicitud de detención preventiva solicitada por la Fiscalía. Así lo explicó. La Fiscalía abrió en mayo del año pasado una investigación, recordemos, contra Suárez y su esposa, Nanet, por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas.